Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos de nuevo a esta partida con Aztecas en la que bueno pues vamos a tener que ir con cuidado porque ya sabéis que quien haya jugado a este juego sabe que Aztecas es dificilísimo jugarlo y más en modo Ironman así que vamos a ir tomando buenas decisiones e intentando pues tomar el control de toda la zona de aquí y hacer vasallo a todo el mundo para ir reformando nuestra religión así que vamos a intentarlo bueno de momento al próximo contra el que me gustaría luchar mirando en el episodio anterior estuve mirando creo que era Totonacos al que estaría mejor atacarle en total son 24.000 pero pues tengo la ventaja de que puedo llamar a Yoko Tan y a Malazinca le puedo pegar rápidamente y eliminar esas 9.000 tropas y echarlo rápido de esta guerra puede ser una opción Totonacos porque a Otomi pues son 31.000 aunque vendrían pure pecas también podría ser una opción pero de momento creo que no a Otomi no le va a atacar la otra opción es Malazinca que bueno son 30.000 vendría pure pecas podría ser otra opción mmm bueno no lo estaría mal otra opción es Teotelan son 25.000 y vendría Yoko Tan son Zapotecas y Tlapanecas Zapotecas y Tlapanecas que son no sé quiénes son Tlapanecas estos vendrían Tlapanecas y Zapotecas que son estos uff demasiado fuerte yo creo de momento para mi gusto y la otra opción es a los propios Tlapanecas que bueno podría venir pure pecas ayudarme pero son 31.000 son demasiados así que creo que Totonacos es la mejor opción son sólo 24.000 y nosotros seríamos 18.000 se llama Yoko Tan si contrata unos mercenarios creo que podemos contra ellos así que venga vamos a ir pasando el tiempo estoy a velocidad 2 no quiero ir muy rápido porque ya sabéis que aquí hay que tomar buenas decisiones no quiero ir demasiado rápido por ello y si estamos con los diplomáticos ahora mismo llevándonos intentando llevarnos bien con nuestro vasallo intentando conseguir favores con nuestro aliado de Yoko Tan y nada y llevándonos bien también con nuestro aliado reacciones al proyecto de la pirámide por mucho que sospechamos que sospechemos que no todas las ciudades bajo nuestro control han acogido con satisfacción la oportunidad de poner todos sus recursos a nuestra disposición parece claro que tendremos que contribuir a una parte de los gastos mayor de lo que habíamos esperado vale contribuyendo al gran templo será retirado de Taplakoyang de Telolopan, de Texcoco y de Yeltoapet perderíamos poder administrativo, poder diplomático pero ganaríamos prestigio, legitimidad y más prestigio anual bueno es lo que tiene el templo este que nos está dando ventos el templo de Tenochilland pero bueno de momento no estamos mal no estamos mal podríamos subir la tecnología militar bueno nos cuesta bastante caro porque no tenemos el feudalismo nos cuesta bastante caro por ello así que en un momento hasta que no expandamos el feudalismo aquí había dado un par de clics en Telolopan de hecho va a quitar el dedito de Animar el Desarrollo porque ya no me hace falta actualmente ¿y cómo va el feudalismo? pues nada a 2,16 aún me falta bastante a ver, para expandirlo debería ser en algún sitio donde el coste de desarrollo no sea muy grande aquí hay colinas aquí hay tierras altas el desarrollo cuesta bastante por aquí colinas, más montañas y montañas es que es todo montañas este territorio hay algún sitio bueno aquí praderas por esta parte más praderas pero toda esta zona de aquí son colinas y montañas y jungla así que por aquí va a ser complicado vale, un regalo al estado destinarlo a la tesorería serían 12 ducados o ganar prestigio no, a la tesorería en este caso ¿por qué tengo que agarrar? para contratar por si acaso es necesario contratar mercenarios después contra la guerra que queremos hacer a Totonacos al momento parece ser que está todo el territorio toda la zona tranquila todos están en paz y bueno, recordad que nuestros aliados son Alisco que son estos de aquí son Yoko Tan y también purepecas y además tenemos como vasallo a a Kois la Huaca que es estos de aquí este azul de aquí que lo habíamos conseguido hacer vasallo en el episodio anterior así que necesitamos 5 vasallos para reformar la religión y bueno, más de 5 vasallos así que necesitamos mínimo 6 y vamos a intentar hacer vasallos pues a alguien más en este caso a Totonacos a Mistecas y a Malla Zinca que va a ser la próxima guerra que quiero quiero hacer pero quiero esperar quiero esperar a estar un poco mejor económicamente porque cuánto me cuestan actualmente contratar mercenarios vamos a ver 17 educados 4 mercenarios bueno, luego están estos 19 educados pero me vienen con un buen líder de 4 de choque compañía de la costa de los mosquitos o compañía del Yucatán que me vienen con un líder bueno regulero no me merece la pena por tanto yo creo que va a contratar a la compañía libre que son bastante malos porque tienen menos recuperación de moral y menos velocidad de refuerzos pero son 4.000 tropas que en cualquier caso me vendrían bien me vendrían bien en cualquier caso aunque creo que voy a esperar a subir la tecnología militar 2 y atacar aunque no sé si me puedo esperar tanto porque la perdición va subiendo ya va a 9 la perdición necesito 5 vasallos antes de que la perdición suba así que hay que hacerlo hay que hacerlo muy rápido hay que hacerlo 5 no 6 hay que hacerlo rápido así que no sé si esperarme a subir la tecnología militar al 2 porque me queda bastante todavía me quedan 4 años para subir la tecnología militar al 2 así que es probable que te va a atacar ya tienen 100.000 tropas yokotan espero que sean suficientes voy a necesitar algo más de soldadesca con esta soldadesca no puedo yo aguantar esta guerra que va a ser bastante grande contra contra mal la zinca contra totonakos y contra ¿quién eran los otros? y contra mis tecas no voy a poder aguantar así que creo que lo mejor a ver ahora mismo puedo crear más ¿no? porque me superaría el límite y eso eso va a ser chungo para mi economía va a ser bastante chungo para mi economía hemos hecho el núcleo de este no todavía se está haciendo el núcleo de esto es que voy a velocidad 2 y voy bastante lento entonces quizás si me convenga esperarme a subir la tecnología militar que en el 51 de hecho puedo poner aquí el el foco pero creo que no creo que no no va a llegar a eso aunque no vendría mal porque el objetivo es hacer vasallos y ser fuerte ahora mismo militarmente ahora mismo por influencia no podría hacer a nadie vasallo ¿verdad? vamos a ver vamos a comprobarlo ¿tened influencia? ¿ofrecer vasallaje? no no podría hacer a nadie vasallo por influencia así que lo que vamos a tener que hacer es es reventarlos y hacer los vasallos a esta gente a ver si ganamos esta guerra que va a ser la más tocha que tengamos por ahora podríamos hacer tres vasallos podríamos hacer tanto a Totonacos tanto a Malacinca como a como a Misteca vasallos y me quedaría con estos dos territorios y no más porque son oro y me van a venir bien pero no me puedo quedar más porque cuanto más territorios más va a subir la perdición y una vez que suba 100 la perdición pues perdemos casi la partida habríamos que no perdemos pero es un duro golpe es un duro golpe si subía a más de 100 se nos quita nuestra dinastía se nos quitan todo el poder que tengamos en ese momento tanto el administrativo el diplomático como el militar todo el dinero todas las soldades que empezaríamos de nuevo por así decirlo y es un duro golpe la verdad que no me gustaría tener que pasar de momento aquí no llego no no llego con mi comerciante aquí así que de momento a esperar y creo que no va a esperar mucho más para atacar va a esperar a tener 10 favores con Yoko Tan para pedirle dinerito quizás por si se me complica la guerra y yo creo que deberíamos atacar cuanto antes porque no puedo tardar mucho ya estoy en 12 de perdición y cuanto más tarde más perdición y lo primero que me gustaría escoger rangos de guerreros que me daría más disciplina que me va a ayudar para ir reformando la religión mejor porque va a tener que ir haciendo vasallos todo el rato y en cuanto eso pues mejor así que vamos a ver cuando conseguimos 10 favores y y les pedimos favores de hecho puedo quitar lo de mejorar relaciones con ellos ya me llevo bastante bien porque vamos a declarar la guerra en breves implementar las leyes suntuarias vamos a ver qué nos dice leyes suntuarias y la cultura guerrera se espera que todos los varones de nuestra sociedad tomen las armas en tiempo de guerra y el éxito de nuestro estado siempre ha dependido de nuestros valientes guerreros con el fin de fomentar aún más la cultura guerrera de nuestro pueblo el Cihuacóalt está trabajando ahora en un conjunto de leyes que restringen todos los temas desde cómo pueden vestir los individuos qué pueden comprar en los mercados qué adornos pueden usar o qué oficios pueden realizarse en el gobierno mientras que estas leyes protegerán los derechos de nuestra nobleza son sobre todo una forma de recompensar a los guerreros valerosos para los pelebellos será su habilidad en la batalla lo que determine cómo vistan o lo que puedan poseer incluso los puestos de nobleza en el gobierno sólo estará abierto a aquellos que luchen sin miedo implementar las leyes suntuarias perderíamos 100 de poder administrativo pero ganaríamos 2 de profesionalidad militar perderíamos hastío bélico y ganaríamos disciplina me interesa o no necesitamos tales leyes la tradición seguirá siendo nuestra guía ganaremos 1 de estabilidad y 15 de legitimidad es que la estabilidad me gusta también pero la profesionalidad militar y el hastío bélico hasta el fin de la partida más disciplina hasta el fin de la partida entonces no vamos a implementar las leyes suntuarias ganamos nos quitan menos hastío bélico y más disciplina hasta el final de la partida por 100 poder administrativo me compensa vale voy a subir ya el mantenimiento de las tropas porque creo que va a prepararme para para el ataque va a prepararme para el ataque voy a pedirle ahora cuando tenga 10 favores con yokotan voy a pedirle soldadesca que seguramente en el próximo mes ya consiga 10 favores a ver si ahí están 10 favores pues nada les vamos a pedir soldadesca 600 soldadesca 12 bucados 600 soldadesca en este caso y vamos en tal que se recupere la moral atacamos a totonakos y entraríamos en guerra contra totonakos contra mixtecas y contra malacinca espero que la ayuda de yokotan sea suficiente porque nos superan en tropas pero bueno vamos a atacar a malacinca y vamos a debilitarlo bastante rápido estas 9000 tropas que tiene aquí de hecho no las tiene sin líder así que creo que se van a debilitar bastante rápido y vamos a intentar asediarlo lo más rápido posible y sacarlo de la guerra rápidamente a malacinca después intentaremos sacar rápidamente a mixtecas también de la guerra y con ello espero que sea suficiente para ganar esta guerra me la estoy jugando un poco pero es jugársela o llegar aquí a 100 de perdición y perder la casi perder la partida si llegamos a 100 de perdición pues sin antes haber hecho la reforma religiosa pues perderíamos básicamente yo diría la partida así que bueno esto no lo puedo hacer estoy a velocidad 2 lo sé pero es que quiero ir despacito sin arriesgarme tomando buenas decisiones para intentar hacer esto bien a la primera vale confiscar tierras lo podemos hacer en el 49 así que de momento nada malos presagios después de un intenso estudio de los cielos y los correspondientes calendarios nuestros sacerdotes están de acuerdo en que todo indica que tiempos duros y perturbadores están por venir mientras prevé ellos y nobles por igual se preparan para lo que está por venir muchos de ellos tratan de salvarse a sí mismos de los malos tiempos derramando un poco de su propia sangre perdición perdición perdemos 10 de perdición y 50 de poder administrativo bueno no estaría mal perder perdición aunque perdemos poder administrativo el fin se avecina perdición ganaríamos 10 de perdición no vamos a vamos a perder perdición aunque perdamos poder administrativo pero me va a venir bien ir bajando la perdición para tener más tiempo vale me va a subir un toque más clic más de moral y vamos a atacar tenemos 12 de profesionalidad militar con la tontería podemos quemar soladesca en el caso de que lo necesitemos en el momento creo que no vamos a necesitar y vamos bueno quizás lo necesitemos después de esta guerra porque esta guerra va a ser dura y complicada va a ser bastante complicada y ya espero que salga bien vale ahí está vamos a atacar directamente vale tenemos en guerra guerra de las floridas por supuesto llamamos a Yoko Tan son 26.000 y nosotros 19.000 nos sacan número de tropas pero si lo hacemos bien podemos contra ellos así que vamos para allá pum entramos en guerra vamos a atacar rápidamente aquí se van a poner un líder seguramente sí justo les ha dado tiempo a ponerse un líder pero bueno vamos a ver qué tal esta batalla bien le sacamos moral y disciplina así que a pesar de comernos un menos uno por el terreno vamos a ganar esta batalla está bien reventarle todas las tropas no le hemos reventado todas pero bueno vamos a dejar un asedio aquí vamos a venir para acá dejamos otro asedio aquí y dejamos otro asedio en Tuyukan para que no vayan creando tropas Malacinca y terminar terminar con ellos lo más rápidamente posible vamos a venir para acá vamos a ir uy no cuántas tropas necesito para asediar esto ah necesito 6k para asediar esto y la capital supongo que también va a ser complicado echar entonces a Malacinca de esta guerra rápidamente vale aquí están mis tecas intentando intentando asediar a mi vasallo Totonacos está ahí un poco en modo defensivo y aquí está avanzando Yocotan va a ser complicada esta guerra vale no podemos de momento cuánto necesitamos aquí 3.000 vale vamos a llevar hasta 1.000 ahora para allá y asedíamos rápidamente las fortalezas de Malacinca y los sacamos de la guerra rápidamente sacando a esta gente de la guerra no va a ser más fácil después vale vamos a ello vale de momento están asediando a mi como veis aquí a mi a mi vasallo vamos a permitir que se unan los ejércitos aquí aquí también y están asediando ahí a mi vasallo eh se han juntado aquí aquí está luchando Yocotan contra Malacinca perfecto a ver si acaban con ellos antes de que lleguen los refuerzos hay que pena han llegado los refuerzos han llegado los refuerzos así que van a perder aquí mis aliados de Yocotan de hecho pues si han perdido se van a tener que recuperar ahora un poquito vale a ver si terminamos rápido estos asedios y echamos a Malacinca rápido esta guerra y con ello tendremos bastantes oportunidades de ganarla eh es probable que nos debilitemos aquí un poco es probable que nos debilitemos aquí un poco quizás a lo mejor es necesario hasta contratar mercenarios como os digo veremos a ver si es necesario o no de momento tenemos que asediar esto rápido tenemos que asediar estos dos territorios lo más rápido que podamos y creo que me van a atacar y el líder lo tengo aquí el líder lo tengo aquí a ver va a traer al líder aquí de hecho al líder y a y a todo mi ejército al líder y a todo mi ejército a ver esta batalla que tal sale llegan refuerzos aliados de momento tenemos más disciplina que ellos y más moral quizás sea suficiente para ganar esta batalla no lo sé está bastante igualada de momento bastante bastante igualada para ambos bandos hemos sacado un 2 que mala suerte un 7 yo soy un 0 ahora bueno pero aún así creo que la vamos a perder y vamos a tener que contratar mercenarios oferta para contratar condotieros dotomi son 6.000 por un coste de 1,19 al mes pues unos buenos condotieros dotomi y me vienen bien 6.000 condotieros me vienen bastante bien bueno nos retiramos de esta batalla donde nos retiramos allí vale pues vámonos para allá y aparte de estos condotieros que hemos alquilado creo que va a contratar mercenarios también creo que va a contratar unos mercenarios también porque si no se va a complicar la cosa podemos sacar a mis tecas antes de la guerra porque va a ser más fácil ya que estos tienen dos fuertes y mis tecas solo tiene uno que es la capital creo que va a ser más fácil sacarlos a mis tecas de la guerra o tommy que está haciendo aquí ah está asediando a totonakos bueno no está mal no está nada mal vamos a ir contratando mercenarios también vamos a contratar mercenarios esta guerra como os decía iba a ser complicada y así lo está siendo vale vamos a contratar mercenarios aunque perdamos dinero quizás pidamos alguna deuda incluso pero creo que es necesario a la compañía libre bueno vamos a esperar un momento a juntar a nuestras tropas de nuevo se están retirando por cierto bastante lejos y va a necesitar más soldades vale ¿dónde están los condotieros que hemos contratado? ¿dónde están los condotieros que hemos contratado tommy? no los veo no los estoy viendo ¿los han matado ya o qué? vale vamos a juntarnos puede ser que los hayan matado ya porque no los estoy viendo a los condotieros vale vamos a recuperarnos un poquito nuestros ejércitos y volvemos a la carga quizás pidamos alguna deuda pero es lo que hay vale han conseguido asediar a mi vasallo y me están empezando a asediar ahora a mi así que tenemos que evitarlo a toda costa vale vamos a ver vamos a contratar ya a los mercenarios por aquí en Taplayokoyan que vayan creándose y vamos a ir acercándonos para allá tenemos que hacer una batalla y ganarla para echar a esta gente de la zona y aquí a Totonacos le podemos pillar ejército que están creando suelto por aquí cosa que está bastante bien ah sí mira si están aquí los condotieros perfecto vale vamos a pillar más ejércitos de Totonacos por aquí sueltos vale se están yendo para otro lado vale el objetivo es sacar rápidamente a Mixtecas de esta guerra o sacar a Malacinca Malacinca como tiene dos fuertes va a ser más complicado así que creo que lo más fácil va a ser sacar a Mixtecas pero vamos a luchar una batalla antes para ir debilitando a esta gente y también a ver si les podemos pillar a estas tropas que están por aquí sueltas de Totonacos vamos a ver si los pillamos por aquí con las manos en la masa y aquí están recuperando el asedio los condotieros bien vamos a pillarlos por aquí perfecto a mil tropas menos en nada ahí bien 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 y vamos a intentar sacar a Mixtecas yo creo de esta guerra o podemos intentar sacar primero a estos pero antes de eso vamos a a reventar las tropas veo que las tienen por aquí separadas y sueltas de los demás así que vamos a intentarlo estos son los Totonacos vamos a darle vamos a darle a los Totonacos fuerte y flojo aún están sin moral mis mis mercenarios pero bueno vale vamos a ganar esta batalla somos muchísimos más que ellos hemos sacado un 0 porque hemos tenido mala suerte pero otro 0 madre mía que bien que buenos dados estamos sacando que buenos dados bueno hemos ganado la batalla y vamos a empezar el asedio del territorio de mala cinca y sacamos primero la mala cinca venga he cambiado de opinión vamos a sacar primero la mala cinca mis tecas tienen 7000 tropas ahí que pueden ser peligrosas dejamos aquí un asedio y nos vamos para acá a asediar por otro lado vale petición de acceso de otomi claro le vamos a dar acceso hombre nos tienen condotieros así que porque no le vamos a dar acceso hemos obtenido un núcleo provincial aquí podemos hacer un estado vamos a hacerlo lo hacemos núcleo también y bueno vamos a ver si asedíamos rápidamente el territorio de de mala cinca y los podemos echar de la guerra será todo más fácil vale vale aquí vemos a Totonaco por su territorio aquí vemos a mala cinca empezando a asediar a mi aliado de Yocotan y aquí vemos una batalla entre pues los condotieros que hemos contratado y mis tecas aunque llega llega un refuerzo de mala cinca y nada pues Yocotan está aquí conmigo intentando asediar el territorio de mala cinca mientras pues mala cinca está intentando asediar el territorio de Yocotan bueno si conseguimos asediar estos dos territorios y sacamos a mala cinca rápido de esta guerra tenemos bastantes posibilidades si no se va a complicar la cosa en breve pediremos tendremos que pedir un préstamo de hecho puedo activar los impuestos de guerra para no perder dinero para no estar perdiendo dinero 42% bastante duro esto aún bastante duro no podemos romper brecha ni nada no podemos romper brecha ni nada este va más rápido pero claro menos nivel este asedio va a costar un poquito va a costar un poquito vale 7% este quizá vengan esta gente de mala cinca y me me saquen de este asedio me trae que venir para acá veremos a ver qué movimientos hacen también vienen 6.000 por aquí creo que van a por mí ¿no? o van a asediar México puede ser que vayan asediar México espero que no me ataquen aquí si me van a atacar aquí vaya no me da tiempo a irme vaya por Dios pues al final no vamos a poder asediar este territorio vamos a irnos al ser posible ahí nos retiramos nos retiramos bastante lejos de aquí y espero que estas 10.000 tropas que tengo aquí sean suficientes para pues para aguantar aquí en este asedio que es el complicado mientras me están asediando mi territorio se complica la cosa y aquí tenemos más ejército de totonacos asediando yokotan es que este asedio va muy lento en menos 35% aún es que es una fortaleza nivel 2 que a estas alturas bastante complicado bastante complicado a estas alturas con tecnología militar 1 una fortaleza nivel 2 pero bueno si conseguimos sacar de hecho quizás quieran paz ya mala zinca quizás me quieran dar paz ya y no no los haga vasallos creo que va a ser lo más rápido no no quieren paz todavía me encanta epopeya nacional me encanta una buena historia perdemos poder administrativo educados o 5 prestigio vamos a perder 5 prestigio porque prestigio anual de momento no me hace tanta falta venga vamos a perder 5 prestigio en este caso vale de momento estamos sufriendo un poquito nos están empezando a asediar por aquí está aguantando bien la fortaleza de mi aliado por lo menos y lo demás es que me están empezando a asediar por aquí me van a debilitar económicamente y demás pero bueno a ver si terminamos rápido este asedio y podemos encargarnos de esta gente vale vámonos a juntarnos no puedo pasar por aquí me va a comer algunos indígenas y me van a reventar este ejército prisionero robado matad al acusado perdida 5 tradición del ejército matadlos a ambos perdemos perdición pero 15 de tradición del ejército o ganamos perdición perdón a los guerreros matadlos a ambos me interesa perder perdición aunque pierda la tradición del ejército es lo que hay es lo que hay me interesa que esto no llega a 100 intentar evitar aunque sea con eventos hasta tener pues 6 vasallos no tenía yo aquí se han quitado ya los condotieros que tenía Otomi ¿verdad? no puedo contratar más condotieros de momento pues de momento no estamos perdiendo mucho dinero mensual así que podemos estar aguantando vale 14% ya Kutsama vale nos está costando Kutsama asediar esto chistaco bueno vamos a ver he aceptado la oferta de contratar un ejército ¿quién? Mixtecas ha contratado en serio de Tlapanekas ha contratado condotieros ahora 9000 el de Mixtecas casi nada 9000 condotieros que ha contratado el Mixtecas pues eso va a ser complicado eso va a ser duro aquí están hay que sacar a Mixtecas rápido de esta guerra ¿queréis paz? Mixtecas no quieren paz claro Dios eso va a ser durísimo esos 9000 extras tropas enemigas esas 9000 tropas extras enemigas van a ser muy duras muy pero que muy duras no ¿por qué? me cago en me han pillado en Bragas con mis mercenarios me han pillado aquí en Bragas con mis mercenarios retírense retírense no me han hecho wipe de los mercenarios vale ha nacido el renacimiento a nosotros ni nos viene porque aquí no va a llegar el renacimiento todavía así que estamos aquí pelándonos con taparrabos y a ver si terminamos rápido el asedio de este que esto no es ni la capital no es ni la capital de Malasinca así que quizás le asediemos esto y no quieran ni darnos paz quizás no nos quiera dar ni paz a pesar de asediar esto uff en vez de que pedir préstamos y contratar más mercenarios necesitamos ganar esto como sea necesitamos ganar esto a ver si terminamos el asedio y suerte no no ha habido suerte no ha habido suerte eh prochecas espías podemos confiscar sus bienes ganaremos ducados eh encarcelar a los pochecas ganaríamos ducados que es la diferencia de esta y esta en que esta surge un evento comerciantes pochecas acosados y Malasinca se lleva mejor peor conmigo que eso me da un poco igual o no nos atrevemos a hacer nada nada voy a confiscar sus bienes voy a confiscar sus bienes bueno eh proliferan a los contrabandistas detenlos 18 ducados perdemos o perdemos eficiencia comercial impuestos pues prefiero perder eficiencia comercial impuestos porque 18 ducados son muchísimos y va a ser complicado hay muchos ejércitos enemigos por aquí que están asediando todo mi territorio como puedo librarme de esto va a ser complicado tienen muchísimas más tropas que nosotros en conjunto claro y además esos 9000 que han contratado ahora mis tecas son muy duros a ver si termina este asedio bien ha terminado el asedio con ello perdón malacinca quieres paz no quiere paz pero está muy cerca de quererla la paz si el asedio este territorio querrá paz creo que sí es lo que busco que me dé paz rápidamente malacinca y con ello nos quitamos a uno de encima quitamos estas 9000 tropas de encima y aunque no lo hagamos vasallo pues hay que ir poco a poco no hay que ser amariciosos y aunque con que podamos hacer vasallo a uno de ellos de estos 3 me conformo estamos bajando bastante la perdición así que no está mal vale 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 rápido rápido que quiero firmar paz con esta gente coma la finca como están ahí cubriendo su capital vale vamos a firmar paz con ellos vale quieren paz vasallos pues no quieren ser ahora mismo míos tendría que conseguir más puntuación de guerra pero dinerito si me dan venga vamos a pedirle 10 ducados me daban 12 ducados pues nada 12 ducados y firmar la paz me vale uno o menos vale el próximo que hay que sacar a mis tecas de esta guerra Totonacos tiene muchísimas tropas tiene aquí el ejército este y este ejército tiene muchísimas tropas el de mis tecas vámonos si es que atacar aquí es muy arriesgado por aquí no puedo ir ¿por qué? ¿por qué no puedo ir desde aquí luego aquí? bueno vamos por aquí yo que sé vamos a intentar sacar a mis tecas de esta guerra porque son los que más problemas están dando ahora mismo con estas 9000 tropas que han contratado de conduteros vamos a venir por aquí vamos a intentar sacarlos de la guerra cuanto antes de hecho los podemos atacar ahora ahora que están separados de los otros vamos a atacarles venga vamos a darles vamos a atacarles ahora que están separados de los otros espero poder con ellos con los conduteros no me quiero ni pegar vale anticlericalismo ganaríamos ducados y ganaríamos de alta con los talacama que y perderíamos con los gremios mercantiles me gusta 9 ducaditos más para no entrar en deudas siempre vienen bien creo que va a quemar profesionalidad militar lo va a necesitar quemar profesionalidad militar para ganar esta guerra buena buena victoria por ahí así que vamos a recuperar territorios vamos a recuperar territorios por aquí y vamos a intentar sacar a los mixtecas de la guerra de hecho me gustaría que firmaran ya pero no quieren firmar la paz vamos a sediar su capital los intentamos sacar de la guerra por cierto por cierto por cierto vamos a quemar profesionalidad militar voy a quemar profesionalidad ahí está 2000 de soldades que me van a venir bastante bien estos 2000 de soldades vamos a recuperar territorios están asediando mi capital pero que le vamos a hacer son condotieros que de momento pues la verdad no me quiero enfrentar contra ellos sería una una batalla innecesaria la verdad y aquí ya han terminado de asediar la capital de mi aliado eso va a ser duro como saquen a mi aliado de esta guerra va a ser bastante duro como lo consigan sacar vale vámonos a asediar rápidamente la capital nosotros de mixtecas y con ello mira ya lo han sacado de la guerra de hecho se han comido misse se han comido misse y me he quedado sin aliado de yokotan sigo con el matrimonio real pero me he quedado sin la alianza porque en firmar la paz seguramente le hayan dicho que se quite la alianza conmigo como trato así que pues tenemos que pedirle paz a mixtecas y ya centrarnos en los totonacos vamos a intentar asediar la capital de mixtecas porque otra cosa otra cosa no me queda no me queda otra oportunidad que asediar esto vale por lo menos es de nivel 1 la fortaleza voy a ver si puedo contratar mercenarios aunque entre en deuda porque ahora si mis aliados va a ser más complicado esto la compañía libre no está disponible hasta dentro de dos años así que tengo que contratar estos más caros que bueno por lo menos tienen un buen un buen líder aunque montezuma es mejor aún pero no tengo dinero va a tener que pedir unos prestamitos va a pedir unos préstamos porque tarde o temprano los va a necesitar así que los pido ya y ya está vamos a pedir los préstamos de los gremios mercantiles se ha complicado un poco esta guerra monopolio sobre tintes también lo puedo poner pero de momento no vamos a pedir los préstamos en deuda con los gremios mercantiles y vamos a contratar a los mercenarios a la compañía de los mosquitos estos ah pues no los podemos contratar a estos se ve que ya los han contratado ellos pues vamos a contratar a la compañía de Yucatán tampoco podemos bueno aquí no podemos contratar mercenarios estos en dos años pues nada he pedido los préstamos para nada bueno en dos años puedo contratar a los otros veremos a ver si en dos años no estoy muerto en dos años me han conquistado todo mi territorio ese es el problema y no puedo contratarlos ese es el problema a ver si hacemos rápido a mis tecas hay suerte en los clics y le podemos pedir pa y y solo nos quedaría enfrentándonos a Totonacos se está complicando esto quizás podamos volver a empezar eh perdón que me está dando hipo quizás podamos volver a empezar si si vemos que no sale muy bien esta batalla esta guerra bueno les puedo pedir favores a esta gente voy a pedirle educados que soldadesca cada cinco años vale en el 52 también pues vamos a pedirle de momento educados y puf a ver no ha bajado nada 42% solo menos 42% ellos mientras me van a sediar todo mi territorio y no va a poder hacer nada que tienen muchísimas tropas los mis tecas y han contratado con dotieros que eso es lo que más me está molestando la verdad azteca gana derechos de mal y calco y 10 de prestigio mal y nalco donde donde está eso mal y nalco ah esto de aquí de los mis tecas de los malacinca perdón tenemos que asediar rápidamente esto y no baja nada se queda encallado menos 42% pues nada con esta suerte me parece a mi que vamos a tener que reiniciar partida no vamos a poder no vamos a poder ganar esta guerra con esta mala suerte vamos a ir asediando el territorio adyacente menos 21% bien ahora ha bajado bastante no da tiempo asediar esto si que nos maten a estas mil tropas pues buena pregunta veremos a ver ya vienen que vienen no nos vamos a tener que juntar porque si no nos revientan a estas mil tropas y no me interesa que eso pase no me interesa para nada mira ya venían menos mal que hemos estado rápidos vale rápido rápido vamos a ver si conseguimos hacia rápido a la capital de la omistecas y les podemos pedir paz porque si no luego contra totonacos a solas podré contra ellos y aunque solo gane un vasallo después de esta guerra pues algo será algo no sé si merecerá la pena solo un vasallo después de esta cacho guerra pero bueno si no nos sale muy bien ya sabéis que podemos tenemos la oportunidad ahora que acabamos de empezar de reiniciar partida e intentarlo de nuevo pero lo vamos a intentar vamos a ver si terminamos este asedio rápido menos 7% bueno van a asediar ellos mi capital antes que yo la capital esta pero bueno es lo que hay quizás me impongan me consigan el 100% y me impongan la paz puedo poner el edicto defensivo lo que pasa que soy tonto y se me ha olvidado poner el edicto defensivo un poco tarde quizás para verlo para ponerlo pero bueno vamos a ver si terminamos rápido nosotros este asedio y lo podemos sacar a mixtecas de esta guerra rápido y entonces claro hubiera sido lo ideal que terminemos este asedio antes que ellos y entonces quitamos este asedio y lo tienen que volver a empezar desde cero porque estos son tropas de mixtecas son los condotiros de mixtecas pasará eso no lo dudo lo dudo que pase de hecho yo creo que van a terminar ya aquí el asedio en ese click a ver no 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 bien bien aguanta aguanta vale a ver si hay suerte si hay mucha suerte tenemos nosotros el asedio vamos 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 venga algo de suerte por favor no 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 ha habido suerte vale no ha avanzado además nada se ha quedado en 14% de hecho no ha habido suerte sino que ha habido mala suerte a ver si hacemos bueno ya tenemos la brecha en las murallas a ver espero que no terminen ellos el asedio si hay suerte bien no han terminado a ver si hay suerte y lo terminamos nosotros vamos 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 ay no al 21% a ver si hay suerte y lo terminamos antes que ellos sería clave sería clave muy clave de hecho sería lo mejor del mundo pero creo que no va a pasar vamos a ver vamos a ver vamos a ver por favor que fallen ellos y que tengamos nosotros éxito vale 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 van a ser primeros ellos el tic si no me equivoco bueno va a estar muy igualado creo que nosotros antes quizás a ver a ver a ver quién antes vale nosotros no lo hemos conseguido ellos tampoco bien 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 necesitan más tropas de hecho venga 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 bueno lo malo es que toda la cosa ahora van a coger el asedio y aunque pidamos paz van a continuar el asedio eso es lo malo bueno venga venga a ver si hay suerte y lo terminamos nosotros antes que ellos pedimos paz con los mistecas rápidamente vamos 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 por favor por favor dime que terminas dime que hoy no casi de suministros 35% y ellos han subido al 42% creo que van a terminar ellos antes que nosotros no sé y me van a ofrecer me van a obligar a la paz dime que no dime que no dime que no lo consigues 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 no 99% puntuación de guerra no me van a obligar a firmar la paz oh ahora lo hemos conseguido a un pelín tarde pero bueno me voy a pedir paz ¿queréis ser mis vasallos? no pero bueno con que me deis la paz me conformo de hecho te puedo saquear si te puedo saquear da mi dinero tanto no o saquear o dinero o saquear y dinero 7 educados y saquearlos y firmamos la paz con ellos y vamos a ir rápidamente a evitar que consigan el 100% de puntuación de guerra estos eh totonacos vamos para allá vamos para allá y creo que ahora puedo en una batalla uno contra uno contra ellos espero poder vamos a ir vamos a ir recuperando territorios tranquilamente y ahora vemos vale perdemos 10 de perdición pero perdemos 50 poder administrativo o ganamos 10 de perdición y ganamos 50 poder administrativo en este caso va a ganar 10 de perdición vamos vamos a ver podría incluso esperar a subir la tecnología a mi tardos que la tengo a punto que me da más anchura de combate y más choque de infantería y caballería me va a dar una ventaja sobre ellos espero que no me obliguen a firmar la pade para eso estoy intentando recuperar estos territorios rápidamente vamos bien hemos recuperado ahí territorio no 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 apúntate aquí vale 109.000 tropas bajando por ahí vale por lo menos ya mi vasallo está libre está creando de hecho lanceros para venir a mi ayuda vale 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 vamos para allá vamos a iniciar una batalla aunque creo que es mejor esperarse a la tecnología aún no la tengo o me he quedado me he quedado un poquito unos meses para la tecnología pues nada voy a luchar voy a luchar sin miedo voy a luchar sin miedo quitamos diplomático mi vasallo vamos a venir para acá vale hemos ganado la batalla perfecto ahí van a venir ahora vienen ellos a por nosotros espero que se estampen vamos 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 llegan refuerzos mil refuerzos por nuestra parte serán suficientes creo que si ganamos la batalla está bien 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 ahora contra ellos solo creo que podemos creo que estamos bien vale para donde se van a retirar pues vamos a perseguirlos vamos a perseguirlos a ver si les podemos hacer un wipe sería lo suyo el hasteo bélico está muy alto eso está claro pero vamos a ver si les podemos hacer un wipe y hacer vasallos a esta gente va a ser muy bueno hacer vasallos a esta gente porque son bastante grandes y me van a ayudar bastante en las guerras venideras se me va a facilitar todo mucho más a ver donde se retiran los estoy siguiendo no sé si van para arriba o para abajo van para acá bien estamos siguiendo bien vamos a por ellos vamos a por ellos aquí los pillos sin moral perfecto he acertado donde iban política de reclutamiento extraordinario ganaríamos soldades que hay y ganaríamos hasteo bélico pues si me parece bien tantos como se puedan claro que si los máximos que se puedan de hecho vale a ver si les hacemos un wipe aquí estaría increíble hacerles un wipe aquí matarles todas las tropas con estos malos dados que hemos sacado creo que no y wipe o no wipe creo que si no no ha sido wipe vale pues vamos a perseguirlos otra vez a ver donde se retiran esta vez ay no podemos pasar por aquí porque movimiento bloqueado por fortaleza hostil en serio por esta fortaleza por cual ay no puedo pasar por ahí pero que por que por que no puedo pues nada voy a recuperar mi capital voy a matar a estos mercenarios que acaban de contratar han contratado ellos a la compañía libre anda y no me lo han dejado a mi ah no yo puedo contratarla el 1 de julio del 52 pero creo que no es necesario ahora mismo creo que no es necesario o eso espero vamos a vamos a recuperar nuestra capital y vamos a intentar darle la vuelta a la situación tengo aquí este que me da más disciplina bien vamos a pillar a eso un mercenario sin moral por aquí de hecho podemos pillar a su ejército sin moral no podemos pasar por aquí que pena pues nada vamos a recuperar nuestra capital y ya podemos subir a la tecnología militar bien esto me va a venir bien para tener un poco de ventaja frente a ellos pero antes tenemos que recuperar nuestra capital y por cierto tengo los diplomáticos libres voy a mejorar relaciones con gente que me quiera liar por ejemplo un buen aliado podría ser Xocil o Zapotecas podría ser buen aliado así que voy a mejorar relaciones con Zapotecas porque no voy a quitar ya de congraciarme con Yoko Tan que ya no ya no es mi aliado y Zapotecas podría ser buen aliado otro buen aliado podría ser Colima Colima podría ser buen aliado vamos a mejorar relaciones con ellos también y nada de momento la perdición está empezando a estar alta al 17% madre mía no puedo asediar México necesito 9000 tropas que no tengo esto es un disparate pues nada vamos a recuperar Taclopan disparate recuperar México va a tener que contratar los mercenarios de hecho ya puedo contratarlos voy a contratar mercenarios por aquí que me van a ayudar un poquito me van a ayudar un poquito y mira por lo menos con Silhuanka este mi vasallo ha creado un mil tropas que me vienen bastante bien también va a ser duro recuperar México va a ser bastante duro además tiene edicto defensivo puesto se va a quitar para que no me cueste tanto claro vale aquí están nuestros vasallos nuestros vasallos perdón nuestros mercenarios y para dónde van estas 5000 tropas de Totonacos pues buena pregunta para dónde irán vamos a intentar cazarlos por aquí vamos a intentar cazarlos de hecho aquí en Tlapanek ahí los cazamos me están mandando paz cosa que no va a aceptar porque creo que le puedo dar la vuelta lo solucionaremos nosotros mismos quiero tener la opción de confiscar tierras en el futuro y vamos a luchar ahora deberíamos estar más fuertes que ellos ya que hemos mejorado la tecnología y demás nos da un poquito más de choque de la infantería y esas cosas estamos sacando muy malos dados muy malos dados y ellos muy buenos pero esta batalla la vamos a ganar perfecto lo que pasa que nos hemos quedado sin casi tropas pero bueno las suficientes para seguir asediando lo que sería México y vamos a contratar ahora yo creo líderes para conseguir un poquito profesionalidad y recuperar su la desca más rápido no sé cómo lo voy a hacer cómo recupero yo México México cabrones bueno vamos a intentar recuperar México junto con la ayuda de mis mercenarios vamos para allá de momento está costando está costando bastante esta guerra lleva 52 minutos de episodio madre mía el tiempo se me ha ido volando pero bueno vamos a continuar vamos a continuar a ver qué tal a ver si recuperamos México y podemos darle la vuelta a esto vamos a tardar bastante así que creo que lo mejor es dejarlo por aquí y continuar en el próximo episodio creo que va a ser lo mejor a ver si hacemos brecha en las murallas a ver si suerte hacemos la brecha en las murallas pero va a costar muchísimo recuperar México ya que es una fortaleza de nivel 3 y a estas alturas pues cuesta muchísimo asediar en la fortaleza a nivel 3 por eso les ha costado ellos tanto también pero claro ahora me toca a mí sufrir el asedio de México me toca a mí sufrir de hecho le va a dar velocidad 3 y que vaya avanzando los 57% bueno ha cambiado un poquito un poquito me ayuda un poquito también mi vasallo venga vamos bien bien me ayuda mi vasallo un poquito me piden paz que no te va a dar paz que te va a ganar ahora bueno creo que lo vamos a ir dejando por aquí creo que nos hemos extendido demasiado en este episodio continuaremos ya en el próximo continuaremos en el próximo creo que está bien por hoy y pues en el próximo intentaremos darle la vuelta a esta guerra y pues a ver si hacemos vasallo a Totonacos tenemos pues la mitad de la mitad de la partida hecha porque es bastante grande Totonacos y su ayuda como vasallo me va a servir muchísimo para hacer a los demás vasallos que necesito así que pues si lo conseguimos va a ser media media partida ganada o por lo menos primera reforma casi asegurada si conseguimos hacer el vasallo a Totonacos pero para ello necesitamos recuperar México y empezar a seguir a sus territorios en cuanto podamos y para ello pues vamos a tardar bastante tiempo y con ello pues ya tenemos las 5 deudas que hemos pedido de los gremios mercantiles que no me están generando nada de intereses pero las tengo que pagar luego y son bastante dinero que de momento pues estoy perdiendo pero bueno poco a poco estamos recuperando México mientras estoy aquí despidiéndome del episodio ya llevamos el 0% del asedio y nada en el próximo sacaremos esta guerra y veremos a ver cómo va continuando esta cosa me está creando más ejércitos así que nada lo dejamos por aquí en el próximo episodio continuamos espero que os esté gustando si es así pues ya sabéis podéis dejar un like un comentario suscribiros que gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego y nos vemos ¡Gracias!